Datos y esquema de posiciones de clase utilizado La construcción del esquema de posiciones de clase se inspiró en el enfoque de Germán y en estructura social de la Argentina, buscando adaptarlo al contexto de la estructura ocupacional contemporánea de Argentina. Para ello, se utilizaron como fuentes otros esquemas construidos en el marco del equipo de investigación sobre estratificación social del Instituto Gino-Germani. Estos se apoyan en el supuesto de que en que la situación de clase establece probabilidades típicas de existencia y de destino personal sobre la base de la posesión y la magnitud de recursos económicos escasos, propiedad de capital, autoridad y calificaciones. La inserción de la población en la estructura ocupacional permite reconstruir las posiciones de clase. Si bien la formación de las clases sociales y su reproducción en el tiempo lo excede ampliamente, el análisis de los cambios en la estructura ocupacional permite aproximarnos al análisis de la evolución de la estratificación social. El supuesto básico es que la ocupación es un indicador de condiciones materiales de existencia, oportunidades de vida, cierto nivel de prestigio social, formas comunes de vivir como el desarrollo de un estilo de vida compartido y tipos de actitudes y comportamientos. Esto no implica, desde ya, que cada clase social alcance una correspondencia total de todos estos atributivos. Las clases sociales representan zonas de la estructura social donde cierta combinación de criterios se da con mayor frecuencia estadística. La fuente de datos utilizada es la encuesta permanente de hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Dicha encuesta se aplica a las principales ciudades de Argentina cubriendo alrededor del 70% hoy de la población urbana, utilizando un factor de expansión hemos extrapolado las estimaciones al total de la población urbana. La unidad de análisis son las personas que componen la población económicamente activa, no necesariamente jefes o jefas de hogar. En este artículo hemos trabajado con las bases de microdatos correspondientes a 2003 y 2011. La elección de dichos años se debe a que buscamos comparar dos imágenes de la estratificación social, una cuando comienza la salida de la crisis de 1998 y el 2002-2002 y otra correspondiente a un momento reciente cuando el ciclo de crecimiento económico a tasas elevadas iniciado en 2003 llevaba casi una década, solo interrumpido en 2009, por los efectos de la crisis internacional. El mayor problema fue distinguir a los trabajadores por cuenta propia que forman parte de la pequeña burguesía, de aquellos que formarían parte de las clases populares. El análisis de los cambios en el tamaño de las posiciones de clase permitirá inferir, tomando en cuenta las tasas de desocupación en cada momento, cuáles absorbieron el crecimiento del empleo y abrieron espacios para la movilidad ocupacional ascendente y cuáles se contrajeron expulsando mano de obra hacia otras. Antes de comenzar con el análisis de las tendencias recientes, elaboramos un breve recorrido histórico sobre algunas características de la estratificación social en Argentina, lo cual nos va a permitir reflexionar sobre los significados de los cambios recientes y el tipo de dinámicas sociales emergentes. Rasgos de la estructura social argentina en la posguerra. Durante el periodo de posguerra, 1945 a 1975, la estructura social argentina presentaba algunas características distintivas tanto en relación con otros países latinoamericanos como en comparación con los más desarrollados dentro de la órbita capitalista. Entre sus rasgos particulares se destacaban una vasta gama de clases medias, pequeños propietarios de capital y profesionales cuenta propia, empleados de cuello blanco, técnicos y profesionales asalariados, y un colectivo extenso de trabajadores manuales urbanos, con niveles relativos altos de salarios y acceso a derechos sociales. A diferencia de otros países latinoamericanos en donde los sectores populares estaban conformados por una mayor presencia relativa de trabajadores urbanos informales y campesinos, durante el periodo 1940 a 1970, el mundo popular en Argentina se identificó con las clases trabajadoras urbanas. La ausencia de un amplio ejército de reserva en Argentina favoreció una mayor capacidad sindical de negociación y niveles salariales más altos. Más allá de la existencia de bolsones de marginalidad y regiones no integradas plenamente al sistema capitalista, la particularidad del caso argentino consistía en la existencia de una clase trabajadora integrada, apoyada en la extensión de la condición asalariada, una mayor presencia de trabajadores fabriles sindicalizados y un artesanado cuenta propia calificado. En relación a las sociedades europeas más desarrolladas el nivel de asalarización y la participación de los trabajadores en el ingreso era menor. Aquí tenía una presencia significativa un sector cuenta propia más vinculado a las clases medias que al universo de la marginalidad urbana. Se trataba en gran medida de trabajadores manuales que ejercían su oficio en forma autónoma, regular y continuada, como medio para concretar sus aspiraciones de movilidad ascendente. Otra característica de aquella sociedad, especialmente en su núcleo más dinámico conformado por la región pampeana, era la movilidad frecuente entre las clases, especialmente en sentido ascendente, desde la clase trabajadora a las clases medias y al interior de la clase trabajadora desde posiciones no calificadas a ocupaciones con oficio. En este breve recorrido podemos reconocer dos etapas. Una movilidad ascendente de tipo estructural hacia las clases medias durante el desarrollo económico agroexportador y la llegada del aluvión inmigratorio europeo. Y. Una movilidad de tipo colectivo con la formación de la clase trabajadora consolidada durante la industrialización por sustitutiva importaciones manufactureras. Las claves en la formación de esta estructura social abierta y vertebrada habían sido el desarrollo económico agroexportador y un proyecto de industrialización que hacia los albores de la década de 1970, cuando comenzó su desestructuración, había alcanzado un desarrollo considerable. El peronismo tuvo un papel importante en la formación de una clase trabajadora consolidada, integrada socialmente al resto de las clases. En primer lugar, propició la ampliación de ciudadanía social a través de la instrumentación de derechos laborales a los asalariados, como por ejemplo salario mínimo, aguinaldo, vacaciones pagas, indemnizaciones por despido y cobertura social. Desde el Estado, se organizó una estructura sindical fuerte para materializar las reivindicaciones sociales y económicas de los trabajadores y al mismo tiempo canalizarlas en el marco de la política macroeconómica del Estado. Aunque ello implicó la formación de un movimiento sindical de carácter reformista, en la práctica no significó una subordinación pasiva al Estado puesto que tenía capacidad de movilización propia para alcanzar sus intereses de clase. En paralelo, la política económica del gobierno procuró incrementar progresivamente el salario real de los trabajadores a través de subsidios a los bienes de la canasta familiar y el transporte público. Durante los años peronistas, la democratización del bienestar social significó en la experiencia de los trabajadores un ascenso social que se manifestó antes que nada en el acceso al consumo de bienes y servicios anteriormente vedados a las clases populares. Decadencia y derrumbe Desde la segunda mitad de la década de 1970, la reestructuración capitalista neoliberal de la economía a través de la desarticulación de la estructura productiva industrial y el deterioro de las instituciones del Estado de Bienestar erosionaron las bases que estructuraban el sistema de extratificación abierto e integrado de la segunda posguerra. Este proceso no fue lineal, durante el gobierno de la Junta Militar que se impuso desde 1976 a 1983, se aplicaron medidas de apertura comercial y liberalización de la economía, no obstante, el Estado mantuvo el control de las empresas estatales. Durante el primer gobierno democrático, hubo esfuerzos por volver a recrear el modelo de la industrialización sustitutiva sostenida en el mercado interno. Pero sus esfuerzos fracasaron en un contexto signado por las urgencias financieras que imponía la crisis de la deuda a los países latinoamericanos y por ende un mayor condicionamiento de los organismos internacionales de crédito. La crisis de la hiperinflación y la nueva hegemonía neoliberal difundida por el consenso de Washington abrieron, a principios de la década de 1990, las vías para las reformas de mercado las cuales desmantelaron el tejido productivo de la industrialización sustitutiva de importaciones. Una mirada de mediano plazo, permite observar las transformaciones regresivas de la estructura social que acompañaron esta súbita y profunda transición. Entre los efectos regresivos sobre la estructura social se destacan el aumento de la desigualdad de ingresos, el crecimiento de la pobreza, la instalación de la desocupación como problema estructural del funcionamiento de la economía y el incremento sostenido de la precariedad laboral. El proceso de desindustrialización y reducción del Estado generó la expansión de un estrato marginal precario. Desvinculado del trabajo formal fabril, se fue configurando un universo heterogéneo de marginalidad socioeconómico compuesto por trabajadores que realizaban actividades de subsistencia. La crisis que se vivió entre 1998 y 2002, no se trató de un fenómeno coyuntural sino de la fase final de una progresiva decadencia social de un país que desarticuló su estructura productiva y su entramado social. El periodo 1998 a 2001, en el que se produce la crisis final del modelo de apertura y liberalización de la economía, se profundizaron tendencias, que venían desarrollándose en el mediano plazo. La tasa de desempleo, aumentó aceleradamente, superando el 18%, el empleo asalariado no registrado, trepó a casi el 40% de los asalariados, y el porcentaje de participación de los asalariados en la distribución del ingreso, descendió del 45%, en 1974, a alrededor del 30% en 2001. La estratificación social de la Argentina durante la crisis que se vivió entre 1998 y 2002, condensó el mayor nivel de desigualdad de al menos todo el siglo XX. Los efectos de la globalización neoliberal fueron la polarización de sectores tradicionalmente ligados a las clases medias y la desestructuración de la clase trabajadora organizada apoyada en el trabajo formal y el acceso a cobertura social. En 2002, luego de la devaluación, la desocupación superó el 21%, y más de la mitad de la población quedó bajo la línea de pobreza, 54%. En ese contexto, la distribución del ingreso evidenció los niveles de mayor inequidad entre el vértice de los sectores de mayor poder económico y una base amplia conformada por un conjunto heterogéneo de obreros no calificados precarizados y trabajadores cuenta propia con débiles o nulos lazos con la economía formal. Indicios de recomposición social En el periodo 2003 a 2011, la economía creció a un ritmo acelerado impulsada por la expansión del mercado interno y las exportaciones del agro. La hoja de ruta de este proceso fue proyectada desde el Estado a través de la reedición de políticas de estímulos a la demanda tales como el aumento de salarios, subsidios a los servicios básicos y el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo. Complementariamente, esta política fue favorecida por un contexto internacional favorable para las exportaciones y productos agropecuarios, demandados en forma creciente por la incorporación al mercado mundial de los países del sudeste asiático, en espacial China. Ambos procesos confluyeron favoreciendo una década de casi ininterrumpido crecimiento económico, sin las trabas periódicas de falta de divisas para financiar el proceso industrializador a los que recurrentemente estaba expuesta la economía argentina en las décadas de los años 1950 y 1960. Uno de las consecuencias del impacto de la expansión económica fue el aumento significativo de la población asalariada que representó en términos absolutos la incorporación de alrededor de casi 4 millones de nuevos trabajadores asalariados a la población ocupada urbana. Este indicador cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta que históricamente uno de los rasgos distintivos de la estructura social argentina fue, y aún sigue siendo, un elevado nivel de trabajo cuenta propia, tanto de clase media, por ejemplo, profesionales independientes y pequeños comerciantes, como trabajadores manuales autónomos más ligados a la clase trabajadora integrada que a la marginalidad urbana, aunque esta última creció significativamente en las últimas décadas del siglo XX. El proceso de asalarización ha sido inducido por un ciclo renovado de expansión capitalista que produjo el despegue y la diversificación de actividades económicas y su difusión hacia nuevos territorios del país II. Ahora bien, la materialización de la acumulación capitalista puede concretarse o no con la salarización de la fuerza de trabajo, cuya tasa de crecimiento depende del tipo de actividades económicas que se desarrollen, mayor o menor capital intensivas y más o menos incorporadoras de mano de obra. La novedad del modelo de desarrollo económico-social en curso reside en que mientras en la década de 1990 aún en los ciclos de crecimiento económico se incrementaban el desempleo y la precariedad laboral, la tendencia actual ha mostrado hasta el momento un rasgo incorporador de fuerza de trabajo. Si consideramos la evolución de los ocupados según categoría ocupacional en el periodo 2003 a 2011 distinguiendo el conjunto de población subsidiado por el Estado que en rigor no puede considerarse asalariada, se observa aún más la intensidad del proceso de asalarización reciente. El incremento del empleo asalariado fue de 10 puntos porcentuales. El texto en estudio comparte cuadros que ejemplifican lo explicado.